Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Carmen, esto es Renatas, con mucho cariño de parte de Paulo, de Santiago, de Erika, de Rosa, de Olegario Hoy, 20 de julio, disfrutarás de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Clarge Domingo de parte de la Comandante! ¡Clarge Domingo de parte de mogę andare a... venir tú, increíble ¡fensushio! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida de tu misión, cantaron los señores. Y el día viene amaneciendo de la luz del día de la ciudad. Levántate de mañana y la gente te amaneció. El aplauso. Y que les cumpla feliz, que les vuelva a cumplir. Que siga cumpliendo hasta el año de ese mes. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Y que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Y que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Y que Dios te bendiga. Estamos todos en esta reunión, de los cumpleaños muy felices. Estamos todos en esta reunión, de sus amistades, llegamos aquí. Compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mis felicidades señores, que compro muchos nomás. Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque yo era mi parte. Que la Virgen te cuide, mis felicitaciones, que compro muchos nomás. La Virgen te cuide, se escucha, sí, señor. Bueno, te recordamos que esta sirenata la ofrece Pablo, Santiago, me imagino que es Santiago, Erika, Rosa, Olegario y todos tus familiares. Fuerte la Virgen te cuide, se escucha, sí, señor. Antes de continuar, una persona que me le regalé las palabritas a la monarquía. ¿Quién digo yo? Yo. ¿Yo? ¿Yo? Sí, señores. Bueno, uno, dos. Ahora, a ver, bueno, nada me paraba, entonces es lo que me fluya del corazón. En principio, agradecerles a todos por estar acá. No hay buena amnistad, pero absolutamente a todas. Le agradezco por estar acá, por compartir con mi mamá, con nosotros, familiares, amigos, conocidos, cercanos, vecinos, a todos. Muchas, muchas gracias. Todo esto, pues, claramente es a tu nombre, no solo hablo yo, sino también por parte de mi hermano, que le agradecimos en el alma todo lo que ha hecho por nosotros, la mujer que eres, como siempre te ha esmerado y ha sacado adelante cada uno de nosotros y ayudamos a cumplir cada uno de nuestras metas. Todo esto es lo que te mereces y mucho, mucho, mucho más. Solo es cuestión de tiempo para dar todo lo que te mereces. Te amamos. Yo tengo la mejor mujer del mundo, Yo tengo la mejor mujer del mundo, Y si me equivoco, ella es mi apoyo, es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna y mi vida ilumina. Solo ella está colmada de paciencia, es mi madre, es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones, Y con gusto le canto mis canciones, Yo te canto, yo te canto, yo te canto, yo te canto, madre mía. Y con gusto le canto, yo te canto, yo te canto, yo te canto, yo te canto,ame. mi corazón y te pido madrecita que me des tu bendición y te pido madrecita que me des tu bendición y esa fue el que bonito aplauso para los amigos que nos escuchan. Bueno y la siguiente canción para que me la inviten a bailar una parejita que me la invito a bailar y las palmitas arriba chan 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 suérenle duro muchachos porque el que la no hace gallo para cantar a mi madre yo no necesito que se albe se fallo despierta madre que le traigo se mata de buen sentido de emoción en el corazón mamita linda por favor abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción que mi madre sube que es mi reino con su tía de su cariño aliento y me da fe que su consejo me pasara en esta vida madrecita querida despierta 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 quiero llenar al aire de besos y de flores a mano de mis amores en mis almirias con suabsito y lleven en ese baño yo quiero demostrarle que paso con las farcitas ya 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 Mi amor, todos los días Claveritos de amor, perfumados de alegría En tu corazón les pongo, carita madrecita mía Y se rompe como el sol, me adorizan esta mía Por el sol no me pisaba, lo dicho es la madre mía ¿Y cómo dice? Por de los cocaiños En tu pecho, madre sinalita De los gritos con amor en ese grandioso día Nuevamente se va a abrir un fuerte aplauso para la mamita Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo a las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté una doce contra de ellas De pronto quise acergar un caballero Su pelo me apintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Me dijo que no son posiblemente Hablamos de lo mal que nos pararon Que siempre opinaba diferente Sería tú el que jamás lo traicionaron El aplauso y el pulido Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Lloran con el alma hecha a pedazos Pues nunca le retrocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Y pudiéramos morir en las retinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, las presentes, las divinas No queda otro camino que adorarlas Bueno, vamos con eso De cumpleaños para John ¿Dónde está John? El aplauso y el pulido para John La palita salida Mujeres, oh mujeres tan divinas Que siga cumplir Que siga cumpliendo Que siga cumpliendo Es el año de vivir Que Dios te bendiga Que que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que hay cuantos, muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Mil, 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 mil Cha, 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 cha Vamos a tener un momento en el santo En el menos Vamos a quitar con la emoción Su nombre a Dios Vamos a hacer con el amor Que nos felicitamos Que si recopieramos un mes Que la victoria no tiene que cuidar Que de mi padre nada la vida me contará Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que estamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz Que estamos todos en esta reunión Sus amistades llevamos aquí Para partir de esta gran feliz La visión de Bahá La visión de Bahá La visión de Bahá El corazón de Bahá Ribélicitación es Que por qué mucho no se pase Que la vida te cuide Que te cuide bastante porque yo de mi parte también te cuidaré mis felicitaciones que con todos no son más el abrazo fuerte para yo y su nombre bueno llega un momento de una canción que quieras escuchar algo que te guste ya sonó los caminos de la vida los caminos de la vida los caminos de la vida no los caminos de la vida los caminos de la vida los caminos de la vida ya sonó en tu día ahorita ahorita ¿cuál? ¿por mil puñados? ¿por mil puñados? ¿por qué? ¿cuál es la familia? si me destroza el corazón en mis brazos me siento solo como la pluma en el aire ¿de qué me sirve la vida en este mundo? si yo no tengo las caricias de mi madre cuando yo andaba disfrutando de clases jamás pensaba que una madre es lo primero hoy que Dios sirve que quita a mi pobre madre sé que una madre no se compra con dinero y yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones y cariño de mi madre desde que mi dos son las lágrimas que lloro pero es inútil porque ya la lloró tarde ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Un caballero, un caballero! Se me regaló señores bonosos con tu realidad en tu ser tan luchoso que los santos encuentro en tu corazón y tranquila tu piel corazón Venga, venga, feliz en el mundo, siquiera tiene turbos de ventas Tendremos un laurel en tu frente, por el oro y las maras del mar Serán un laurel en cual la verdad, de la infancia que aquí ya pasó Serán hermosos, serían de tu santo, con familia, amigos y Dios Y el marachilón quiere bailar, el marachilón quiere bailar Y quiere bailar, pero no hay pareja, quiere bailar, pero no hay pareja Y el marachilón quiere bailar, el marachilón quiere bailar Y quiere bailar, pero no hay tequila, quiere bailar, pero no hay chiquita Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Tú me traes un poco loco, un poco de vida loco, yo soy eliminado Y el día de su papá no es ese, se le trae el gol Que me muerto, un par de vaca Bueno, familia, vamos a pausar el baile un poquito, por favor Vamos a pausar el baile y las banquitas han ido bien fuerte Cha, 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 cha Y eso es ese, se me muerto Que me muerto, un par de vaca ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hey! ¡Hey! Nuevamente, si, ahorita un fuerte aplauso para ellos que se escuchan. Bueno, bueno, si no podemos despejarmos, sino una última canción, una canción que de pronto quieras escuchar. Tengo algo para la mamita, el camino de la vida... ¿Sí? ¡Vamos, teniéndome! ¡Vamos, teniéndome! Amigo, ¿qué te vas a enseñar? Seguro es por mis dedos de mujeres Mejor te vas a dar para los hombres Que ya tienes presión de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Pon su grato y pistola si es que quieres O con tu agradable si prefieres Y vuélvete a esa silla de mujeres Con un estado de dosis de tecura Asfíxelas, confesos y dulzuras Contágenlas de todas tus locuras Mátalas con flores que auncan llenando las valles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Francitas! 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 disfrutar de sus placeres con una pistola si es que quieres o con el que me da si prefieres y vuelve a ese estilo de mujeres ¡Fuerte! Con unas labios y de ternura asfíxelas con pesos y dulzuras contágenas de todas tus locuras ¡Mátalas! Con flores, con canciones no les pagues que vaya una mujer en este mundo que pueda resistirse los vitales Un aplauso para ustedes Bueno familia me acaban de decir que es la última canción de la ñapita por la espera por explicarnos tanto algo que quieras escuchar ¿O qué? No hay mamá ¡Mátalas! 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 Esta reunión fue principalmente gracias y en colaboración de don Oligario así que muchas gracias para él ¡Mátalas! 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 De también de doña Rosita ¿Dónde está doña Rosita? ¡Mátalas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!